bueno mi gente vamos a lavarse la mayimba hacia dios aquí pudimos conseguir algo, quiero mostrarles algo miren lo que es lo mero hoja mirenlo ahí eso son lo que aquí le decimos lo mero hoja ahí, ahí, déjasela ahí, déjasela ahí ahí la cogió espérate, deja que de la espalda o de la cola e incluso no tiene cola espera que se voltee miren esa hoja no tiene ya el compañero le tiró la carne mirenlo ahí mirenla ahí anda ya viene no la jale todavía, mirenla ahí ven que vienen dos mirenla ahí ah, pero a ella le gusta salir en cámara mirenla ahí déjala que se voltee déjala clavala, clavala ahí está vamos a presentársela miren que bola sabrá bien que batalla perdió ella esa cola miren la parte de abajo de ella ven que no tiene cola eso es lo que aquí le decimos mero hoja miren ahí gracias a Dios tenemos como uno dice la comida con la bendición de Dios tira el hilo para el agua enlíalo mira eso suelta eso ven mira mi hermano aquí mira mi hermano aquí mira mi hermano aquí mira mi hermano aquí No, 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 no Beng Beng Bueno mi gente, vamos a mostrarle ahí Parte de la pesca Dale, vamos a la pesca de pesca rápido Va tirándolo ahí Ahí tenemos un carite, un peto Como le dicen Recuerden siempre Apoyarme en mi canal De Youtube Oscar Pesca También en mi página de Facebook El Papá de la Pesca Recuerden que son videos Son videos que se hacen para que Para que el público lo disfrute Apoyenme, miren que cosa más bella Mira, mira, levántalo Con lo del agua De la agua Ahí Eso así Míralo ahí Gracias Papá Dios Ha sido el día Hasta ahora Preciosa la mal Allá tenemos una boya tirada Allá tenemos otra Echa el agua compañero Estos videos Estos videos lo pueden ver A través de mi página El Papá de la Pesca En Facebook Y en Youtube Oscar Pesca Vamos Vamos a saltar para que al lado Estamos Enjuagando el pecado Así ve el día Gracias Papá Dios Esperemos Esperemos en fe Que Más ahorita Aparezca algo más También tenemos la nevera Ahí que También Está casi llena Cuidado ahí Con eso Volteate Ahí Como pueden ver Esta es para la nevera A la nevera Me falta poca cosa Hecha de su madre Aljeta Mira Mira no soy chiquita vamos contra el hielo es el procedimiento mira esas dos hojas también tenemos un día precioso super precioso hemos disfrutado lo que en el medio octubre en mitad de noviembre de septiembre perdón de una mal muy buena una mal favorable para pecar así que nada mi gente recuerden suscribirse a mi página el papá de la pesca y en youtube oscar pesca son vídeos que son para ustedes para ustedes para el público para la familia para que lo disfruten como siempre lo han hecho todo así que ya saben con las bendiciones de dios nos vemos en el próximo vídeo